Buenas tardes, quiero saludar inicialmente a los miembros del gabinete distrital que se encuentran acá presente, al alcalde de la localidad número 2, a Luciana muchas gracias por tus palabras, luciste muy bien, a los señores ediles, también están acá de la localidad número 2, presidentes y líderes comunales, amigos de la prensa y obviamente a todos los moradores del sector, además funcionarios de la alcaldía. Cuando venimos a dar inicio a una obra de estas obviamente venimos siempre con la satisfacción de que estamos cumpliendo promesas que hemos hecho en meses anteriores, en el pasado o en campaña y el inicio de una obra para la ciudad representa también empezar o seguir cubriendo esos déficits que se acumularon por años de mala gestión, por años de malos gobiernos. Algunos no les gusta que uno hable después de estar seis años en el gobierno, desde el periodo del doctor Caicedo y dos años y medio que llevamos nosotros, a algunos no les gusta que uno hable del pasado, pero cómo no hablar del pasado si hay una campaña constante y permanente de hablar de lo que hace falta. Claro que hace falta y falta muchísimo en muchos temas en esta ciudad, pero hablan de lo que hace falta y no se refieren a nada de lo que se ha hecho en estos seis años y medio, que entre otras cosas se ha hecho más de lo que ellos hicieron en 50 o 40 años. Y obvio, si no hablan de lo que se ha hecho en estos seis años y medio, menos hablan de lo que no hicieron. Y hay que recordarlo porque la gente de pronto va perdiendo la memoria, somos a veces de mala memoria para recordar de dónde venimos. Y es que el déficit social que se acumuló en esta ciudad, lo reafirmó ayer un investigador reconocido de este país, del Banco de la República, sobre la pobreza en la ciudad de Santa Marta. El déficit social es grande y va a llevar unos años, varios años y varios buenos gobiernos sucesivos para sacar a todas esas personas que están hoy en la pobreza para sacarlas de allí. Es un déficit en vivienda nada más de 30 mil, 15 mil en cuantitativa, es decir, mejoramiento, hay que mejorar más de 15 mil casas y hay que hacer 30 mil para darle a los que no tienen. 40% de nuestros barrios siguen sin pavimento, para no hablar de los 200 barrios que tienen un potrellito esperando la construcción de un moderno parque como los que se han hecho en la ciudad. Hay un déficit económico grande, 60% de la economía de esta ciudad se fundamenta en la economía informal y no hablar de la precaria infraestructura o de la precaria estructura de empleo de la ciudad. El principal empleador sigue siendo la alcaldía, la gobernación, las entidades públicas, que no hay inversión privada. Y no va a haber porque ninguno iba a venir a una ciudad donde había que pagar extorsión, donde el agua se la mandan cada 15 días, o donde se inundaban sus instalaciones. Hay un déficit económico, ambiental, institucional. O sea, no se puede olvidar que aquí el gobierno anterior recibió 12 concesiones, que se llevaban todos nuestros recursos y que a medida que se han ido acabando esas concesiones empezamos a ver recursos para estas obras, para la inversión. Inversión que se hace con sus impuestos. Ya quedamos una nueva estructura institucional para ir dando respuesta a todas esas necesidades que se acumularon por años. Tenemos una Secretaría de Desarrollo Económico. No había nadie que atendiera el tema económico. Por tanto, no había nadie que se preocupara por generar empleo en esta ciudad. Tenemos un instituto de deporte, un instituto de turismo, una alta consejería para la paz y el post-conflicto, una alta consejería para la sierra normal y la zona rural, una agencia de desarrollo urbano y hábitat que tiene por objeto central recuperar el centro, construir un centro administrativo. En fin. Hay tiempos de cambio como los que vive esta ciudad. Y digo que hay que hablar de ese pasado porque los problemas no se solucionan solo con buenas intenciones, como los hemos tenido. Se necesitan recursos. Recursos que poco a poco también hemos ido generando y que se administran de manera transparente y hoy se ven en toda la ciudad. en la ciudad. Esta mañana estábamos haciendo entrega de dotación en los colegios públicos. 10 mil millones de pesos en mobiliario para nuestros colegios, donde estudian los hijos de la mayoría de los amarillos. Sillas, tableros, abanicos, tabletas, computadores, homenaje para las cocinas. 10 mil millones más adjudicados en 15 días para intervenir 30 colegios que no se pueden entrar a sus baños, que no tienen cocina, que los muchachos no tienen donde sentarse a comer. Hacer pequeñas inversiones para mejorar las condiciones en las que nuestros hijos dan clase en esos colegios. Tenemos colgadas tres licitaciones. para tres megacolegios que van a ser públicos. Uno en Taganga para 1.400 jóvenes que tienen que venir todos los días a la ciudad de Santa Marta. Uno en Pescaíto para reemplazar el John F. Kennedy que se cae a pedazos. Y uno en Santa Cruz para acoger toda la demanda de estudiantes que hay en esa zona. Hace dos semanas dimos inicio a un nuevo colegio en Timayui. Más de 15 años nuestros hijos allá dando clases en un colegio de tablita y en el piso. 1.300 jóvenes van a tener en un año un megacolegio nuevo, moderno, digno, como lo merecen los hijos de los amarillos. Y no hablar de los 19 mil millones que estamos invirtiendo en el INEM, 9 mil millones en la industrial y todo lo que se viene haciendo en materia de alimentación y movilización por la calidad. ¿A dónde iban antes esos recursos? Si son, si es la misma base tributaria, son los mismos contribuyentes. ¿O a dónde iban antes los recursos con que se han construido gran parte de la infraestructura pública que se ha habilitado en la ciudad? ¿Cómo estos escenarios donde el distrito aportó contrapartida? O el nuevo estadio, la nueva zona deportiva, la nueva villa deportiva bolivariana en la zona de Vireche. En fin. Y así como se han ido solucionando estos problemas en materia de educación, en materia de infraestructura vial, estamos trabajando el principal problema de la ciudad. Que algunos insisten en que desde que acabamos ese contrato leonismo que tenía la ciudad, que era Metro Agua, nos quieren hacer ver que lo que hacía Metro Agua era mejor que lo que hace hoy es Mar y Veolia. Solo ayer fuimos a ver una obra de 1.900 millones de pesos en nuestra propia planta, a la que no podíamos entrar, porque todo eso era de una empresa privada, Metro Agua, no nos dejaba entrar, no pudimos entrar. Y ayer poníamos en marcha un centro de monitoreo donde en línea vamos a monitorear 81 puntos, perdón, 41 puntos de 81 puntos posibles. Solo habían 9 monitoreados. Es decir, desde allá sabemos la calidad del agua en 41 puntos de la ciudad. Las presiones, 1.500 millones de pesos. Y esperamos que aquí se integre un comité ciudadano para que nos ayude desde el terreno a hacerle seguimiento a la obra, a que nos informe de manera directa si hay cuello de botella o si hay circunstancias que puedan derivar en retrasos o cualquier otro tipo de inconveniente que tenga la obra. A nosotros no nos molesta para nada. A este modelo de gobierno, al gobierno del cambio, no le incomoda que la comunidad exija. Venimos de ustedes. Somos un gobierno que representa sus intereses. Ustedes saben que desde el periodo anterior la alcaldía es dirigida por personas que han llegado con el voto de opinión. Por tanto, solo ustedes les rendimos cuenta. Solo ustedes recibimos sus observaciones. Esperamos que este comité se integre de manera rápida y nos ayude a la supervisión. No solo basta la información de la interventoría, sino que nos interesa también la información de la comunidad. Rumbo a los 500 años que hablaba Eduardo. Empecé diciendo de dónde venimos. 12 concesiones, deudas por 250 mil millones de pesos y una falta de inversión en todos los sectores. Durante estos seis años hemos probado que sí se puede, que cuando se administra con transparencia y con pucritud las obras se ven, que hoy tenemos una agenda y una ruta, una visión colectiva, el Plan Santa Marta 500 años. Y queremos que todos vayamos sensibilizándonos en torno a ese plan, porque ese plan contempla 26 grandes temas que debemos de abordar de manera conjunta y colectiva para que los de antes, para los que quieren llegar y pretenden recobrar el gobierno a partir de la desinformación, no puedan desinformarlos. Ahí están los proyectos que van a poner esta ciudad, no solo como una ciudad mucho más competitiva, recobrando el lugar que nunca debió perder, por lo menos en la costa caribe colombiana, siendo esta la primera ciudad fundada en tierra firme, sino poner en valor el territorio, sumándole una serie de ofertas para el turismo, potenciando las ofertas que ya tenemos, la solución definitiva al problema de agua, la recuperación del centro histórico, ampliando sus andenes, subterranizando sus cables y obviamente dándole oportunidades a los vendedores ambulantes y estacionarios, reubicándolo para que no quede ninguno. La remodelación del malecón que ya está diseñado completamente en fase 3, la construcción de un centro administrativo para llevar toda la oferta pública a un solo sitio, al sitio, al lote donde antes funcionaba la antigua terminal que se recuperó. La construcción de 5.000 nuevas viviendas de interés social para que haya oferta y no polulen las invasiones como polularon en el pasado, se dieron en el pasado. Toda la zona de expansión hoy tiene tres planes parciales que se suman al plan de ordenamiento territorial que aspiramos a llevar en agosto de este año al Consejo, donde no solo vamos a reorganizar el territorio, sino que además vamos a generar las herramientas necesarias para lograr recursos adicionales que nos permitan seguir invirtiendo en obras que tanto demanda y requiere la ciudad. Asimismo, la puesta en marcha del Politécnico Distrital como una universidad pública que va a dar 10.000 cupos a 10.000 jóvenes en carreras técnico-laborales, técnicas y tecnológicas para que se formen en función de la demanda del sector privado, sobre todo la actividad turística, aparte de poner en marcha el sistema estratégico de transporte, donde ya iniciamos la licitación de la primera central de transferencia. Prometimos a la ciudad que antes que cierre el gobierno de Rafael Martínez, los amarios se iban a poder mover por la ciudad con un solo pasaje. Y esperamos antes que cierre el gobierno cumplir esa promesa. Están transcurriendo los cuatro meses que le dimos a las empresas para que cumplan unos indicadores y de lo contrario no veríamos facultados para licitar a nivel internacional un operador que ponga buses en la ciudad con aires, con conductores capacitados, parando a cargar y descargar en paraderos, cumpliendo sus rutas, monitoreados satelitalmente y que se acabe la guerra del centavo. Si en cuatro meses estas empresas no cumplen los indicadores que le hemos dejado planteado en un decreto, tendríamos que vernos abocados a esa licitación. Todos los interesados hay en todo el mundo. Ellos nunca vieron que el negocio del transporte no era la cartulina sino el pasaje. Son 230.000 samarios que se mueven diariamente en esta ciudad y que merecen un transporte digno, cómodo, seguro, rápido y eficiente. Yo no me voy a extender, simplemente agradecerles obviamente la presencia a todos ustedes y decirles que esto es posible por el respaldo que siempre hemos tenido de los ciudadanos, no por otra cosa. Contra viento y marea hemos ido sacando proyectos grandes en esta ciudad. Prueba de ello es lo que ustedes tienen en su sector, en su vecindario, en su entorno. Este legado, producto de gestión de este gobierno, del gobierno del cambio que inició el doctor Carlos Caicedo, les permitió a ustedes no sólo ver la recuperación de este patrimonio, sino que hoy nos permite traer turismo asociado al deporte. Les permite a nuestros jóvenes desarrollar todas las disciplinas deportivas. Ahí veo el patinódromo lleno de muchachitos, sino que ha valorizado el entorno. Contra viento y marea hemos ido sacando adelante todos los proyectos y esperamos que el del agua no sea la excepción. Nos llueven las críticas de quienes gobernaron en el pasado. Las entendemos, les arde cada vez que los dejamos en evidencia. Cada vez que la ciudadanía se da cuenta que la plata de esta ciudad, se la robaban. A ellos les duele. Les recibimos siempre la crítica de quienes también drenaban y hacían parte de toda esa estructura. Por eso, algunos no se cansan. Todos los días calumnian e injurian. Para ellos no hay otra cosa sino que callarle la boca con obras. Y aquí iniciamos otra obra para que a partir de mañana también la critiquen. Todos los días le damos una razón para que critiquen más. A mí me preocupa cuando no están hablando o criticando, porque siento que no estoy haciendo nada. Le digo a mi equipo, hay que hacer algo y hay que trabajar porque la oposición está callada. Cuando se callan es porque algo no estamos haciendo. Muchachos, muchas gracias y esta obra lo esté terminada en octubre y se va a hacer nuestro regalo en el mes de diciembre. Muchas gracias.